Yo estoy como que te conozco y te he visto antes, lo sé No le mientas a tu pollolo y dile que me recuerdas bien Sí, pero quédate tranquilo, yo no quiero líos con él Que estos se mantengan secretos, seamos discretos La única que me gusta eres tú, habiendo tantas mujeres, uno de ti no se olvida DJ, apágame la luz, pa' que nadie se entere lo que le hago escondida Yo no sé si juego un déjà vu, pero siempre repetimos y la gente no se imagina Que te gusta poca luz, porque soy tu maldita y mi bandida eres tú Papi, me confunde, pero no puedo estar pa' ti Tú eres el que a mí me enloquece, el que me deja happy Que no lo sepa el resto, esto es entre tú y yo Disfrutamos el momento y después yo te digo adiós y nos vamos En el B me agarro de la mano, espero que esta vez no sea en vano Me acuerdo de esa noche que lo hicimos un verano Nos fuimos a la playa y las ganas nos quitamos No aguanto las ganas de verte, solo en mis sueños yo puedo tenerte Quisiera yo tenerte en mi cama, matarte las ganas y me das la verde El que me gusta eres tú, por eso es que nos vemos siempre escondida Esto es un déjà vu, dicen que el primer amor nunca se olvida Así que vamos a poca luz, paséste lo que por privado me pedía Yo sé muy bien quién eres tú, tú eres mi maldita y yo tu bandida Lo única que me gusta eres tú, habiendo tantas mujeres uno de ti no se olvida DJ apágame la luz, pa' que nadie se entere lo que le hago a escondida Yo no sé si juego un déjà vu, pero siempre repetimos y la gente no se imagina Que te gusta poca luz, porque soy tu maldita y mi bandida eres tú Amara tú eres mía, hace tiempo pero nadie lo sabía Lo que pasa es que la niña está crecía, tiene novio y no estamos escondidas Mala mía, mala mía si le faltó el respeto, pero que te gusta como yo a ti te lo Tu novio al perro nunca se ovió completo, yo soy dueño del block y tú la sensación del ghetto Tú eres la más dura, rompiendo cintura, como ella le mete todo que me falle Nunca pa' la tele, estas weas sin dar detalles, los matamos en la cama y los matamos en la calle Estos juntos pa' la historia, Mar Ignacio va a ir on fire Yo siempre fui su maldito, desde niña su cantante favorito Dile a tu madre que la felicito, por tu cara, tu cintura y tu ojito Yo soy culito, yo siempre fui su maldito, desde niña su cantante favorito Dile a tu madre que la felicito, por tu cara, tu cintura y tu ojito Yo soy culito Amar a Ignacio, yo, la del flow violento Con mi cómplice, y mi maldito Byron Fire Dímelo Seba Dímelo Lefer Rus Reco Dímelo Bison No quería hacer pauta, porque nosotros somos la pauta Fire Company, la casa de las tendencias Dímelo Lefer Dímelo Bison